Amigos, buenas noches, bienvenidos a Detrás del Rumor. Yo soy Fabio García. Saludos especiales a todos los que nos siguen allá, después de nuestras fronteras y a los nuestros que están acá. Ustedes todos son importantes para nosotros. Hoy Detrás del Rumor trae historia muy, pero muy interesante, pero cargada muchas de ellas de violencia. Lo que ocurrió ayer, también en el municipio de Sosúa, fue algo que tiene necesariamente que llamar la atención de las autoridades. Y es que un hombre casi picoteó a otro en el Alto de Chila, de Cangrejos. Tenemos la historia y la vamos a compartir con ustedes. Ahí estuvimos, de manera personal, realizando una investigación sobre estos hechos tan lamentables. Pero, además, los accidentes de tránsito continúan en la provincia de Puerto Plata, aportando estadísticas muy negativas. Tenemos historias sobre este caso. Lo que pasó el día de ayer, dos personas perdieron la vida y aproximadamente otras cinco, tal vez seis, personas heridas en hechos separados. Tenemos la historia con relación a este tema también. Pero, además, lo que ocurrió en Jamao al Norte del día de hoy fue importante y debe llamar la atención del presidente de la República y el nuevo ministro, si nuevo se le puede decir, del Ministerio del Medio Ambiente, con relación a la contaminación que ya se viene discutiendo hace años de una granja de cerdo que la comunidad afirma están contaminando, están dañando, están acabando con el río. Tenemos todas estas historias con ustedes y para ustedes el día de hoy. Y vamos a entrar en materia, director, con un tema para el que le tenemos que formular un llamado a la dirección del sindicato de Guagua-Puerto Plata-Río San Juan. ¿Tiene dos, director? Está claro, en la uno. Vamos a la denuncia de pasajeros. Una joven envió un video a detrás del rumor que, desde mi punto de vista, tiene que ser tomado en cuenta por el sindicato y sus directivos. Ella denuncia que, mientras una guagua de transporte público va repleta de personas, el chofer va altamente distraído, comiendo al mismo tiempo que conduce. Y creo que esto debe ser revisado. Vamos a colocar íntegramente el video. ¡Suscríbete! 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 Formulamos un llamado de atención al secretario general del sindicato de Guagua, Río San Juan, Puerto Plata, al brother, un amigo viejo de nosotros. Yo creo que ya él no quiere a detrás del rumor. Tengo muchísimos años que ni hablo con él, pero es un buen tipo. Y el sindicato sabe que cuando nosotros publicamos algo acá es porque tiene que colocarse en carpeta para ser revisado. Sabemos que el trabajo de chofer es un trabajo duro, muy duro, tan duro que le he pedido siempre a Dios que no me permita ser chofer de transporte público porque no doy para eso. Es un trabajo demasiado fuerte. Y es posible que dentro del agitado transitar de la labor de un chofer, existan pocos espacios de tiempo para disfrutar con ciertas comodidades de un almuerzo o cualquier cosa. Pero el sindicato tiene necesariamente que instruir a sus choferes es que el escenario para alimentarse no puede ser mientras conducen. La usuaria de este transporte que nos hacemos reserva de su nombre porque ella está haciendo un pedido y la forma de hacerlo es a través de nosotros para que pueda llegar. Nosotros no buscamos con esto que le impongan una sanción a nadie. Pero si no está prohibido en este y en todos los sindicatos que un chofer, mientras conduce, que es el responsable de la cantidad de personas que van en el vehículo de transporte público que él lleva bajo su control, no puede comer, no puede comer. El chofer debe utilizar el espacio para comer cuando está haciendo turno. Pero una vez sale de la parada con el vehículo lleno de personas o con las personas que sea, puede ser uno o puede ser diez o más, no puede comer porque ciertamente hay una distracción. Y en una región como la que nos ocupa, Puerto Plata, Río San Juan, es una de las zonas más mortíferas del país. Y si un chofer se descarrila su vehículo, se sale de control, se desliza el término que ustedes quieran utilizar, entonces pudiera estar en juego no solamente la vida del chofer, sino también la vida de todos los usuarios que van con él en ese momento. Créanme que este llamado es muy buena voluntad que lo hago y no solamente para aplicación del sindicato de Guagua, sino también del sindicato de carros, de los bus, grandes, de todos. No debe comer el chofer mientras conduce. Se tiene toda la razón la usuaria que hace la denuncia. Nos llegaba, tenemos un video ahí, director, listo, ¿verdad? Nos llegaba un video desde Batey, Ginebra. Y denunciaban la gran cantidad de basura que hay en todas las calles del Batey. Batey, Ginebra, no el Batey, Sosua, Batey, Ginebra, Distrito, Veragua. Debemos decirle a las personas que hacer lo que hicieron estas personas, tomar un teléfono, tomar una cámara, hacer un video sobre una necesidad que tiene la comunidad y enviárselo a detrás del rumor es algo legítimo, correcto. Y cada vez que ustedes hagan eso, lo único que van a encontrar en nosotros es soporte. Lo único que van a encontrar en nosotros es respaldo. Porque para eso es que este programa se ha construido. Por eso es que se produce cada día, para que sea un instrumento de los comunitarios poder llevar hasta las autoridades sus demandas y sus quejas. Estas quejas fueron confirmadas por mí y me las confirmó la propia directora distrital de Veragua, Blasina Reyes Chío. Blasina me dice a mí, usted puede incluso decirle a la comunidad de Batey, Ginebra, que ciertamente no es un mes como dice este video. ¿Podemos poner el video íntegramente, director? Vamos a ponerlo íntegramente para que lo escuche. Director, director, director. Este video, dice la persona que nos hace la denuncia, que hace un mes aproximadamente no se recoge la basura en Batey, Ginebra. Sin embargo, me comuniqué con Chío de manera, por la vía telefónica y le informé de las denuncias de las comunidades, reiteradas denuncias, cuatro o cinco denuncias el día de hoy, sobre este particular. Y Chío me respondió, ellos tienen razón, el camión debió ir desde ayer, aunque el calendario dice que Batey, Ginebra, debe el camión ir los viernes. El problema es que el camión, dice Chío, debió ir ayer porque hubo una problemática que impidió que la semana pasada se le diera cumplimiento a esto. Entonces, ahora la situación es que el camión se le reventó un neumático, se le averió un neumático. Entonces, ella dice que esos neumáticos de esos camiones no cambia cualquier persona, sino que hay una persona que es la persona asignada para cambiar esos neumáticos porque necesitan de cierta situación técnica de ello, que no, el sistema que usa la goma no es un sistema que tú puedes quitar con un gato, puro y simplemente como otros vehículos, y que para eso hay una persona asignada. La persona debió ir, pero no fue, entonces quedó de ir hoy a las seis de la tarde. Dice ella que el camión se averió lleno de basura y no pudo llegar al vertedero para depositar la basura y volver a Batey Ginebra. Dice Chío que ella va a... que ella va a prometerle a la comunidad, que le está prometiendo a la comunidad y me ha pedido que se lo diga, que el día de mañana el camión estará en Batey Ginebra porque hoy, a esta hora, habrá ya de estar resolviéndose el problema del camión toda vez que ella informa que a las seis de la tarde quedó ir el técnico a resolver el problema del neumático del camión, entonces iría a depositar la basura al vertedero y mañana regresaría a Batey Ginebra. Aquí se hacen cumplir, las denuncias se cumplen, cuando se le envían nosotros las hacemos. Y cuando tenemos el teléfono de un alcalde, un director distrital, como Freddy, como Chío, como William Chamo, que siempre me reciben esas denuncias que me envían, casi siempre, la denuncia que tienen que ver con los comunitarios y las alcaldías, yo se la envío a los alcaldes que me lo permiten. Y ya los alcaldes tienen conocimiento de lo que hay, agendan la solución de ese problema, pero nosotros aquí cumplimos con pasar las denuncias como debe ser. Vamos a una pausa comercial, no se muevan, venimos.